ok estoy grabando, mirá para acá, a donde se metió? Alex! Alex! a donde esta metido? a donde esta metido? ok pa que! a donde esta metido? a donde esta la lona? a donde esta la lona? me estoy quedando sin gas, espérate un segundo me estoy quedando sin gas, espérate un segundo me estoy quedando sin gas, puta madre espérate Alex, espérate, espérate espérate, 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 marica, me quedo sin gas nos pusimos a comer mierda demasiado con la pistola